El que sueña contigo Si lo quieres también, hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo haga cumplir El que sabes te adora y quiere ser tuyo El que siempre te añora y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere, el soy yo El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también, hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo haga cumplir El que sabes te adora y quiere ser tuyo El que siempre te añora y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere, el soy yo Yo no sé por qué